Música Nos encontramos aquí en este maravilloso lugar, en la Reserva Quimán, ubicada en la región de Los Ríos y en la comuna de Futrono. Estar acá tiene de importante que vamos a llevarnos un grupo de charitos. Nosotros necesitamos el repoblamiento en la zona estepárica del Parque Nacional Patagonia, debido al grave problema de casi extinción que tenemos en la zona. Y la Reserva Quimán representa una alianza importante para nosotros, ya que nos puede hacer entrega de individuos sanos y fuertes para poder hacer ese repoblamiento. Música Nos encontramos en el Club Aéreo de Osorno, en este momento estamos esperando el embarque y como pueden ver están los cajones de transporte listos para partir. Destino, Cochrane, primera parada y luego un trayecto hasta el Parque Patagonia, puesto Choique. Música La ruta estuvo espectacular, las condiciones meteorológicas maravillosas para volar, este tipo de divisiones de carga, cero turbulencia, muy poco viento y como ustedes pueden ver en el entorno, el día de maravilloso. Así que todos sin novedad, en dos horas veinte, dos horas veinticinco, estuvimos desde Osorno en Cochrane. Música Todo un operativo que ha contado con la colaboración de múltiples organizaciones y en este caso resultaba fundamental poder hacerlo en un plazo acotado de tiempo porque son hartas horas las que estuvieron los charos, digamos, expuestos al viaje, se otorgaron las mejores condiciones, se acondicionaron en grupos por tamaño y significó el despliegue de avionetas, de camionetas. Esperamos que en otoño de este año podamos avanzar con la etapa de liberación y poder darle la oportunidad a que estos charos se puedan, en el fondo, integrar al medio silvestre. Música Un fortalecimiento justamente a la población que estuvo en serio peligro de conservación que en el día de hoy podemos ver corriendo libre a los choyques por la estepa patagónica del Parque Nacional. Así que es una muy linda experiencia. Música Es muy importante poder ayudar a mejorar la población del Parque Patagonia porque se ha ido con los años minimizando la cantidad de esta especie y al traer especies de otro lugar se mejora mucho la genética y con eso nosotros ayudamos a aumentar la reproducción. Música Bueno, aquí nos encontramos en este momento tan especial, estoy feliz. Han sido liberados 14 charos. Llevamos ya dos meses y algo más preparándolos para este instante. Así es que no puedo decir que gratitud y alegría de poder verlos correr en vía silvestre. Ojalá que fueran muchos más. Pero ya con esto estamos fortaleciendo la población. Año tras año con estas liberaciones estamos aportando con un granito de arena para fortalecer este lugar no solamente con los charos sino que con toda la dinámica que se da, con toda la fauna presente en este lugar. Música Música Música